¡Suscríbete al canal! 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 y y y y y y ¡Vamos! ¡Vamos! Dije Cortés, que era periódico y que le tija la pelota a la B. ¡Aaah! 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 Dice que se va a dar el cobro, ¿eh? No se despejaron dudas. No hay penales. ¡Aaah! 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 ¡Aah! ¡Aaah! 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 ¡Gracias! ¡Aaah! ¡Gracias! ¡Gracias que esta... ¡Gracias! ¡Muchas gracias! 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 ¡Gracias! 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 ¡Listo, gente! ¡Han ganado el Barcelona 3 por 1 al 9 de octubre en un primer tiempo intenso! El segundo tiempo si ya se vino abajo un poco, hasta aquí hemos llegado hoy día. ¡Felicidades a los barcelonistas! Un buen marcador La gente se va, se retira Se ha acabado la jornada La tercera jornada Líderes Barcelona Ahora MLS continúa en segundo lugar Y estas semanas Se vienen partidos De la Copa Libertadores Estaremos viéndonos Chao Hasta pronto Y ahora Y ahora Y ahora Y ahora Y ahora Y ahora